Bienvenidos a un nuevo capítulo más de la Spirit Polish Y hoy día voy a comenzar el volumen 7 Que es Miku Truth Que ahí la portada sale toca inversa A ver, en el capítulo pasado escape, capítulo no la toca, todos están abajo dentro de Miku Ahora sigue Uh, mientras explora, estoy cazado, mientras estoy siendo perseguido, Kurumi hace una extraña propuesta Me toca A ver, dice Más que eso, Yoshino y las Gemelas Yamai e incluso Kodori están bajo el control de Miku Siendo aquí Siendo aquí Siendo aquí Voy a recatar toca ¿Por qué me preguntas eso? Creo que tratando de decirme Estás ofreciendo ayuda ¿Ayudarme? ¿Tú? ¿Ayudarme? ¿Tú? ¿Ayudarme? Bien, te creeré Bien, te creeré Tó va a en la casa de Miku Sí Con él Tú ¿Quieres un punto? Yo salve a ahí Empezamos a buscar Busca, 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 busca Busca, 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 busca Eso no Más grande que un melocotón Una sandía No Aú Si, bien, gracias por salvarme Pidmiko en el Describiendo A ver un CD Dice Tsukino Yomoachi Amigo ¿Mites algo? ¿Mites algo? Ok Esco no me descubrió algo A ver siguiente Este es lucha A ver Dice De los enemigos Ah por cierto He conseguido A la reina Es la que sale En The Avalet Que está muy rota Por si acaso Por cierto Voy a poner a Kurumi Voy a remover esto Porque si no No funciona Como ya saben No funciona El programa Voy a poner a Deca Y a pelear Así que Komen ¿Quien es algo? Wow ¿Quienes algo? ¿Quienes algo? Quienes algo? Vamos a ir Quienes algo Quienes algo Otro ¿Quienes algo? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué pasó, se reinició el servidor Tengo que cortar, ahora estoy haciendo por transmisión Sin cable A ver cómo funciona A ver, me lo quedo de acá Derrota a Miku Ya, ok Vamos con esta de acá Y ya peleamos con ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!